Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a mi video. Al comentar sobre la publicación de Demet Özdemir sobre Adim Farah en las redes sociales, Seda Sayan dijo, nos encantó Demet, bravo por ti y por todo el equipo. El comentario de Seda Sayan fue respondido por Demet Özdemir con un emoji de corazón, mi hermana mayor. Como se sabe, la serie de televisión Am Farah llega a la pantalla los miércoles por la noche en Fox Televisión, y está protagonizada por Demet Özdemir y Engin Akyurek. Estimados seguidores, que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Mantente saludable, adiós. ¡Gracias!